¡Suscríbete al canal! No os quiero liar más, deciros simplemente que me encanta que os gusten otro tipo de series, en plan otro tipo de tops que suba al canal y esas cosas y por ello voy a continuar con él ya que también me paso muy bien editándole con los clips que me mandáis que son muy divertidos. Además de las cosas que me pasan a mí que ya veréis que son muchas. Así que nada, empezamos con el top. Y en el puesto número 5 tenemos a Delex998 con una Croacia Fail en GTA. Y en el puesto número 4 tenemos a Pablo Siquito con un intento de fit de 5 en Call of Duty. En el puesto número 3 tenemos a Totti con un fail muy muy tonto en GTA. A ver, voy a apagar el motor. Voy a apagar el motor y voy a hacer un picado. ¡Uh, qué bonito! Mira, motor apagado. Ponemos el avión boca abajo y que caiga con la gravedad en silencio. ¡Oh, qué preciosidad! Mira, mira. ¡Wow! ¡Wow! Viene un caza. ¡Viene un caza! ¡Hay un caza ahí! ¡Picado! ¡Levanta el avión! ¡No! ¡No! ¿Qué diablos? Soy estúpido. Soy lo más estúpido de todos los estúpidos del estúpido mundo estúpido, tío. En el puesto número 4 tenemos a GuillexOMC que su moto se la robaron. ¡Muyin' like the speed of... Y en el puesto número 1 tenemos un fail que me pasó el otro día que me quedé yo en plan What the fuck? ¡Malditos domingueros! ¡No! Bueno, chavales. Espero que os haya gustado tanto como a mí la segunda semana de Top Fail. Si es así, like favorito, suscribiros si no estáis y recordad, si queréis que continúe con el Top Fails, este top tiene que llegar a una cierta cantidad de likes determinados, o sea, bastantes likes. Así que nada, si os ha gustado, por favor, dejad un like, un favorito. Y recordad que podéis participar en el top mandando vuestro vídeo con calidad mínima 720 con capturadora. Se hablará tanto calidad como diversión y tenéis que enviarme vuestros clips a la bandeja de YouTube con el asunto Top Fails. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.